Disímiles muestras expositivas de las principales producciones que realiza la industria ligera en Santiago de Cuba fueron expuestas en el complejo textil Celia Sánchez Manduley. Este sector que a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero, diversifica y sustituye importaciones en pos de lograr ingresos, autonomía y adecuada gestión empresarial. El sector hoy ha comenzado a trabajar fundamentalmente en producciones de producción nacional teniendo en cuenta que la deficiencia que tenemos con el encarecimiento de la entrada de materia prima que entra al país que por supuesto el bloqueo imposibilita que las principales industrias noventas tengan producciones como esta gran fábrica que nosotros encontramos hoy, la textilera Celia Sánchez Manduley. Entidades como Confecciones Costa, Compacto Caribe, Muebles Madesa, Textilera, Bato Santiago, entre otras, mostraron la calidad y el confort de sus productos netamente nacional. Estos son resultados fundamentalmente del talento de los innovadores, racionalizadores, de los hombres y mujeres que desarrollan su talento para poder desarrollar producciones como las industrias locales que también exponemos en el día de hoy. Esta actividad muestra de lo que son capaces de realizar las industrias santiagueras por un desarrollo sustentable y eficiencia productiva y además saludan el aniversario 51 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Ligera. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.